Sí, buenas noches señores, esto es Sabalaldía.com y esta vez con un grande de la comunicación, un dominicano valioso y esta noche en el barco más lujoso, el Infinity, aquí en alta mar por el río Juso, Harry Ramírez celebrando la gala de la dominicanidad, Harry te vemos siempre en Nueva York, que te uno tanto a los dominicanos de la gran manzana y no solamente a la gran vulve, sino a los dominicanos que tú lo sientes tú y yo siempre. Así es, bueno, el trabajo que hacemos diariamente a través de la televisión para dar su secreto el éxito que tiene Televisión Internacional aquí y por eso son dominicanos, nosotros siempre venimos a las actividades a apoyarlo porque justamente ellos nos apoyan a nosotros y la verdad que estamos contentísimos con el apoyo que ha tenido de extremo a extremo desde que salió, no solamente aquí sino también allá. Harry, vemos que esta noche celebrando la gran gala de la dominicanidad, el asambleísta, el senador de la asamblea Rubén Díaz que acaba de entregar una proclama como un dominicano meritorio, no solamente en la República Dominicana sino el aporte que tú haces aquí en los Estados Unidos llevando el mensaje de la dominicanidad. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, significa mucho, significa el reconocimiento a mi trabajo y el esfuerzo y el trabajo y el compromiso que uno tiene con los dominicanos, ¿verdad? A través de la pantalla, ¿verdad? Que estoy encantadísimo, este es el primer reconocimiento que me hacen aquí en la ciudad de Nueva York y la verdad que estoy muy contento y completito sobre todo. Harry, tú eres uno de los comunicadores más informados que tiene la República Dominicana, estás al día en todo. ¿Cómo tú estás viendo el trabajo que están realizando los medios digitales actualmente que ahora están impulsionando no solamente en blogs sino que ahora ya comienzan a hacer películas, ya comienzan a presentar programas de televisión por internet, ya comienzan a dar otro paso que no era el que cuando tú comenzabas se conocía? Claro, yo digo que esos son los mejores aliados para nosotros, lo que hacemos este tipo de trabajo porque cuando queremos informarnos de algo vamos justamente a través de los blogs y le enteramos primero ante todo. La verdad que es excelente el trabajo de lo que los blogueros están haciendo aquí en Nueva York y también en Estados Unidos y el apoyo que han tenido del público y de la clase activa también. Hablando de esa misma línea del internet, existe una problemática en República Dominicana y sobre todo que está perjudicando a los comunicadores jóvenes, como tú en particular que viven siempre buscando suministros en el exterior, comprando para interarse, video, libro. ¿Cómo tú estás viendo esa medida que está afectando a muchas personas sobre un impuesto único de 200 dólares a las personas que hacen transacciones en el internet? Mira, yo no estoy de acuerdo. Desde el principio de tu riesgo no estoy de acuerdo. No solamente yo, sino muchísimos dominicanos que no están de acuerdo, que justamente piden las cosas aquí en Nueva York o en Estados Unidos y tienen ahora que pagar ese impuesto. Entonces la verdad que yo no estoy de acuerdo y esperemos que no se haga. Tú eres una persona muy, muy erradicada en tu tratamiento y por eso te felicitamos. Gracias. ¿Qué mensaje tú tienes que decir con relación a esto? Porque está perjudicando a muchísimas personas, sobre todo en la República Dominicana y realmente los dominicanos ya no aguantan un impuesto más de esa naturaleza y sobre todo en el internet, que es lo que está de moda. No, hacer un llamado, seguir uniendo la verdad a las campañas que están haciendo. Yo pienso que sí, que vamos a leer vencedores. Le dan un llamado a las autoridades también. Yo pienso que el pueblo puede más que las autoridades y yo pienso que vamos a salir vencedores con esta situación de que no se pueda poner ese impuesto que justamente quieren poner. ¿Tú tienes buenas relaciones con el presidente Danilo Medina? Claro, lo apoyé. No desde antes, eso le decía a un amigo mío ayer. No de que cuando ya mataba un año con muchos mongonidadores, sino desde que era candidato y siempre una buena relación con él, con Margarita y la verdad que estoy muy contento. No lo hice desde que por un puesto, sino por el país, que era justamente lo que le convenía el llamado directamente, no al director de aduanas, sino al presidente de la república, Danilo Medina. Bueno, gracias Ari, esperamos que sigas disfrutando por aquí, en esta ciudad que tanto te quiere y también te amas como la ciudad de Nueva York. Gracias, yo lo que, gracias a ti, gracias. Señor, esto es avalaldia.com.